Hasta la fecha, alrededor de 140 alumnos de la USIL han viajado a Corea del Sur como estudiantes de intercambio. Se trata de una cifra que podría crecer considerablemente gracias a un convenio que nuestra Casa de Estudios ha firmado con la Universidad de Seúl. Cada vez son más los convenios internacionales que nuestra Casa de Estudios consigue en beneficio de la comunidad universitaria. Recientemente, la USIL y la Universidad de Seúl firmaron un acuerdo marco de cooperación que permitirá el intercambio de estudiantes y docentes entre ambas instituciones. Este convenio marco también permitirá la realización de proyectos de investigación en diversos campos como el urbanismo, ingeniería, entre otros. Corea del Sur es un país que es muy fuerte en tecnologías, en ingenierías, en temas urbanísticos. Entonces, también sería bueno para estudiantes de arquitectura. Entonces, lo que nosotros vamos a promover como primer paso es intercambio estudiantil por un semestre o un año. Porque, como también sabemos, Corea del Sur, el gobierno da unas becas que pueden servir mucho para nuestros estudiantes de ingeniería que tienen un alto promedio en estudios y también un buen inglés, para que puedan aprovechar este intercambio de medio año o hasta un año. Con la firma de este importante acuerdo, la USIL se convierte en la primera universidad peruana que mantiene un convenio con la Universidad de Seúl. En la Universidad de Seúl, en la Universidad de Seúl, tenemos mucho importancia con la partnership en Latinoamérica. Y no tenemos ninguna partner en Perú todavía, así que USIL es el primer partner con nosotros. Así que es muy significativo. Y con esta partnership, primero de todo, queremos agradecer a los estudiantes por su experiencia global. El presidente de la Universidad de Seúl, el doctor Jung Ji Wong, destacó la infraestructura de nuestra casa de estudios y su alcance internacional. I was really surprised to see that your university also already have four campuses in other countries. So it's really amazing. So I think we, yeah, it's my first visit to Peru, but I see your university is very good and very interested in international cooperation. I look forward to meeting you guys today.